muchachos muchachas bien o no vamos a empezar la clase para que aprendan a hacer este arbolito no me preocupen no es un río es decir van a aprender absolutamente cada paso o sea que pongan atención saquen la lista para que apunten los materiales y separe esta este diciembre en la casa hermano porque vea súper fácil de hacer con pura maderita acá este lo hice ahorita por la mañana con varios sobrantes que tenía en el taller y obviamente con uno de los consumibles principales que tenemos siempre que es el pegante para madera con el pegante para madera puedo realizar muchos ensambles empalmes de uniones cara a cara pero también puedo recuperar material entonces este palito sólo tenía la mitad entonces llegó con pegante de madera 12 piezas para poder tener una que me sirva para un proyecto como este entonces seguramente hoy van a tener toda la información gracias a pégate a los miércoles con pre flex madera o pues acá tenemos un concepto de un arbolito que ustedes encuentran mucho digamos en páginas de decoración ya todos conocemos muchas páginas de decoración este es uno de esos arbolitos que hemos visto en esas páginas es decir aquí no estamos inventando nada simplemente me gusta mucho el concepto de adaptar lo que ya tenemos que es muy bonito en diseño algo más funcional y cuál es el problema principal de un arbolito hombre el problema principal de un arbolito de navidad es guardar ese hijo de madre ya cuando a cada diciembre o sea que sea cada diciembre y empiece en paz que lo busque mejor dicho eso ocupa mínimo dos metros cuadrados de casa y saben a cómo está el metro cuadrado de casa oiga entonces hoy en día necesitamos ahorrar espacio por lo tanto el concepto del arbolito en madera que estamos elaborando que ya les he mostrado otros dos diseños también diferentes es totalmente desarmable y en un espacio citó pequeño yo lo puedo guardar incluso tiene bisagra de pliegue verlas acá acá hay dos bisagritas o sea que estos dos largueros se pliegan también porque pues también que encarte digamos vea ese arbolito tiene como un 80 es lo que yo mido un 80 entonces imagina el encarte tan berraco guardar dos dos palos de un 80 después no este incluso tiene la forma de realizar ese pliegue super importante y es algo que yo le recalco mucho llevo para seis meses haciendo las clases con pura madera reciclada de un proyecto después la convertimos en otro después lo convertimos en otro recuerden que la madera en una fibra que el aglomerado cuando tiene una cara laminada por dentro tiene madera entonces tenemos madera natural y madera aglomerada en ambos casos yo siempre debo utilizar los consumibles pegantes para madera pre flex madera el m30 o el premacol 50 para realizar los ensambles o la recuperación de piezas o de partes esta recuperación de piezas es muy funcional porque yo no tengo que estar buscando la disposición de los residuos del taller sino que puedo en estas épocas aprovechar y hacer arbolitos para nuestros aguinaldos para los clientes para la casa hacer portabotellas la próxima semana también compre vez madera vamos a hacer un portabotella con dos copas muy bonito también con sobrantes porque si yo tengo pedazos de madera y tengo el pegante adecuado pues yo puedo realizar esas pegas recuerden que el pegante de madera base agua actúa mediante un prensado yo aplico a la madera aplico a la otra pieza pero debo realizar un prensado así como lo tengo en esa parte esa bonita está recién por acá todavía está pegando por acá todavía está pegando esa esa piecita que está ahí no es que la prensa no es que la prensa sea un adorno de navidad sino que el arbolito todavía está ciertas piezas del ensamble hay unas piezas que son fijas esta pieza todos los soportes y la base son fijas de resto todo estos largueros y los listones atravesados son móviles es decir yo los puedo remover para poderlo guardar fácilmente entonces el pegante de madera siempre va a actuar con prensado mucha con un tiempo de prensado en este caso de 25 minutos yo utilicé premacol 50 25 minutos de prensado yo creo que ya casi los los termina en el tiempo de prensado y hasta un día después es decir 24 horas ya tiene el curado de la unión por lo tanto como han visto en las clases ya después de que eso tenga mejor dicho de dos piezas de madera tenga pegante en el medio premacol 50 preble madera o preblex m30 quitar esa unión es muy complicado listo ya saben pues siempre en la herramienta los consumibles como los pegantes de madera para poder recuperar la maderita de que río no ah no me pare sufríendo ayer que estamos instalando ese de acá y si me pare yo sufriendo que ahí no ya no sentía las rodillas pero bueno vamos a explicar todas las partes del árbol para que ustedes tomen nota muchachos listo entonces tengo los principales los dos largueros que me hacen el triángulo esos dos largueros que los tienen vea tengo uno dan un 80 dan un 80 muchachos pero realmente el larguero está comenzando desde acá listo o sea que total total este larguero tiene ahí está tiene 175 tiene 175 tiene 180 completico 180 así que son dos largueros de 180 yo acá por favor acercarlo silvia yo utilicé un material que tenía acá en el taller es decir tenía un bolillo tenía un bolillo tenía una madera redondita y la pasé en la circular y me tocó partirla en dos vean acá me tocó partirla en dos una sección y otra sección obviamente para enseñarles a hacer el árbol que es lo ideal que estas dos piezas las hagan mínimo como con un listón de 4 por 4 centímetros esto es un listón de madera de 4 por 4 centímetros dalo acá entonces van a tener dos listones de un 80 los listones de un 80 de 4 por 4 centímetros y le van a aplicar un corte de 60 grados en la parte superior y un corte de 30 grados en la base entonces ahí están las dos primeras unidades del árbol listón de 4 por 4 si es de 6 por 4 si es de 8 por 3 de 8 por 4 de 6 por 3 no importa pero recomendable de 4 por 4 porque va a quedar muy muy estable si es una pieza más robusta acá yo tengo una media luna mejor dicho yo no sé cómo para este árbol acá y más que me tocó atravesarle otros largueros otros listones otros bolillos que tenía que incluso me tocó comeles acá vea silvia para que para que vea me tocó comeles acá para que no me para que me diera con un diámetro menor y poder armarlo pero bueno si ustedes lo hacen con el listón que les estoy recomendando de madera el barillón de 4 por 4 de un 80 con ángulo de 30 grados en la parte inferior y otro de 60 en la parte superior van a realizar esta figura a la calle van a realizar esta figura muy bien recuerden que guardarlo pues debe ser la parte esencial la parte fundamental de este proyecto que lo podamos guardar fácil por lo tanto esta unión en la parte superior se la van a realizar con una espiga sencillo una espiguita vamos a hacer acá una prueba voy a pasar esta esta broca de lado a lado ahí hacemos la de lado a lado ah se me cayó pero ahí me va a servir hasta de espiga la broca muy bien me sirvió hasta de espiga la broquita entonces con una con una espiguita ustedes ya unen la parte superior la parte superior para que cuando lo armen pues simplemente le atraviesan la espiga la cortan y también queda decorativo con esto lo que hacen es esto que yo tengo acá arriba vea que la unión en la parte superior esto es una estrellita ya decoración ambientación nos tocó ir a nos tocó ir a como es que llama eso a desvalijar el árbol que ya estaba armado para poder para poder armar este entonces esta espiguita es la que está atravesando de lado a lado listo un palito de pincho o cualquier también bolillito de un diámetro mucho menor al listón utilizado entonces el ángulo de 60 une los dos listones y le atraviesan la espiga muchachos así de simple véalo acá ahí ya quedó el ángulo de 30 la parte inferior entonces ya lo que me asegura es poner la base poner la base necesitan otro listón yo recomiendo que lo saquen de un metro otro listón que otro listón de 4x4 que lo saquen aproximadamente de un metro para que hagan el apoyo en la base pero como se va a fijar este listón listón a estos dos que van así también parados sobre el listón es decir vamos a ir yo a la base del árbol aquí vemos yo tomé una tablita que tenía una tablita de un centímetro de espesor por 7 centímetros de ancha también la tenía como sobrante lo que hice fue vamos a quitar este adornito acá muchachos eso vamos a quitar el adornito muy bien que no se nos enrede por acá muy bien vamos a empezar a empelotar ese arbolito excelente le quitamos el primer adorno entonces por acá Silvia yo sobre esta tablita me tocó adaptarle un listoncito un listoncito con dos laterales de forma que este listón encaje en este fijo mediante otra espiga para yo poderlo retirar o volverlo a poner en el momento deseado de que forma lo hacen muchachos muy sencillo lo mismo una broquita una broquita una perforación en las bases ojalá siquiera unos 10 centímetros y ahí van a a insertar otras picas entonces acá mochan y en la base en la base debe de ir también con el mismo ángulo con el mismo ángulo acá solamente estoy haciendo demostración del proceso listo con el mismo ángulo debe de ir la espiguita entonces digamos vamos a hacer el ejemplo a partir de esta la ponemos acá y esta va a incrustarse en esta de esa forma ¿se vieron ahí? entonces yo ya tengo la parte superior amarrado con la espiga la parte superior acá no estoy haciendo pues no estoy marcando ni nada antes me está quedando movidito pero ustedes deben de marcarlo muy bien pues obviamente cuando estén haciendo el de ustedes pero miren que ya empiezo yo a tener el digamos ya se empieza a sostener el triángulo ya se empieza a sostener por eso tan importante que lo hagan en listón de 4x4 porque de esa forma va a quedar muy estable pero por más estable que quede con esa altura necesitan de adaptarle otros dos pedacitos de listones de 20 centímetros al lado y lado que funcionen como si fueran unas paticas vean aquí debajo o al lado entonces al lado y lado le ponen otros dos para que el arbolito no vaya de pronto a hacer esto o que se recuesté a alguien o que lo toque y que el árbol no vaya a hacer esto entonces al lado y lado otro listón entonces vamos haciendo el resumen 2 de 1.80 todos los listones de 4x4 centímetros con corte de 60 en la parte superior y de 30 en la base le ponen corten una base de un metro es bueno que les quede sobrando un poquito cortan la base de un metro y de la base de un metro le van a poner 2 listones a los lados a los extremos de 15 a 20 centímetros los listones son muy económicos y ese arbolito les puede durar mucho mucho tiempo entonces la clave está en esta base en esta base vea que en la base es donde yo debo de poner 2 2 tablitas con el mismo corte en ángulo que me amarren el árbol porque el árbol puede tender a hacer este movimiento a inclinarse a inclinarse entonces de la misma base deben salir 2 tablas con el mismo ángulo cuando digo con el mismo ángulo es que tengan el mismo corte de 30 grados a lado y lado para poder amarrar en sánduche esta posición para que este no me inclino estoy hablando de este refuerzo que yo tengo acá prensado no necesitan aplicar nada todas estas paticas de la base con pegante de madera prensan 25 minutos y ahí ya está listo el ensamble estas tablitas de la base también prensan 25 minutos y ya queda totalmente ensamblado acá no necesitan utilizar ningún tornillo para nada porque solamente con el pegante de madera pueden unir todas las tablas lo que estoy diciendo es que usted en la casa puede ir a comprar la maderita los cortes un tarrito de premacol 50 eso sí premacol 50 y si no saben dónde se consigue arroba pre flex guión bajo innovando o si no me escriben yo les digo dónde se consigue o escriben arroba pre flex guión bajo innovando y ahí les dicen dónde se consigue el premacol 50 entonces compra la maderita todos los listones que les acabo de dictar y el pegante para madera obviamente un par de prensitas no necesitan tornillos ni nada ni taladros absolutamente nada raro pues ahora bien si donde le vende la madera le hacen los maquinados de perforación ahí no necesitarían taladro pero ustedes saben que yo les digo una cosa que la herramienta es independencia y uno debe tener mínimo un taladrito en la casa así sea de cable ¿por qué? porque a estos dos largueros a estos dos largueros hay que abrirles perforaciones para poder instalar los bolillos entonces los bolillos los van a comprar de 20 milímetros y se van a comprar una copa sierra que una copa sierra es esto simplemente esta copita hace la perforación para que pueda pasar el bolillo por los dos largueros entonces hacen la perforación con la copa sierra normalmente ustedes ya eligen la posición de todos los bolillos atravesados pues ah que se lo quiero derecho o que quiero todos derechos eso ya es a elección marcan bien y si los van a tirar diagonal deben de manejar muy bien el ángulo del brazo no moverse porque o si no no les va a dar no van a encajar entonces deben de tener mucho cuidado al realizar estas perforaciones de forma diagonal entonces tenemos 1,2,3,4,5 bolillitos 5 bolillitos y vienen en medidas este creo que tiene 85 65 este tenía 55 cierto 40 y el último si me olvidó que fue el primero que cortamos de 27 lo pueden cortar de 30 para que les queden sobrantes a los lados después de que tengan los bolillitos ya instalados al lado y lado acá van a hacer la perforación de esta forma o de esta forma o recto de acuerdo a la lección al diseño que ustedes elijan para su arbolito muchachos la copa sierrita pues obviamente eso es de práctica saberlo manejar si se les queda pegado tenga mucho cuidado con el taladro para que no les vaya a patear de pronto el brazo o sea que es con cuidado esta perforación y siempre protección protección para los ojitos muchachos y muchachas listo entonces después de realizar estas perforaciones ahí sí insertamos los bolillitos recuerden recomiendo para listón de 4x4 un bolillo puede ser de 20 milímetros máximo de pulgada que son 254 milímetros a ver si son 25.4 perdón 2.54 centímetros 2.54 entonces de 2 centímetros y medio o de 2 centímetros 20 milímetros o 25 milímetros el bolillito ahí lo ven fácil de conseguir este también es fácil de conseguir el resto son perforaciones las medidas que les dije de este bolillo con un solo varillón que esto lo pueden conseguir de 3 metros sacan todos los bolillitos que van atravesaditos y acá necesitamos pegar obviamente los adornos que también lo ponen a elección entonces se van a conseguir unos tarugos o espigas tarugos o espigas número 8 o número 6 de acuerdo al tarugo o espiga pues también se compra la broca que es una broca digamos número 6 patarugo 6 número 8 patarugo 8 o número 10 patarugo 10 esas son medidas de un cuarto son 5, 10 y 6 y 3 octavos así también las pueden conseguir y ya le hacen las perforaciones en las partes del bolillo que ustedes deseen ¿para qué? para que en conjunto con el pegante de madera inserten los tarugos en las posiciones en las posiciones vamos a ver si por acá tengo un huequito por acá todavía tengo un huequito entonces aplican un poquito de pegante de madera así se hace el ensamble con tarugo también en cualquier tipo de proyecto de carpintería muchachos de interior y ahí ya ponen el taquito ya le dan la profundidad deseada entonces aquí ya puede colgar de verdad que se lo tenía para allá mal colgado lo tengo que colgar de acá de la espiguita o el tarugo este otro adornito acá ya le ponen también a elección pero siempre perforación pegante de madera y ahí van a meter el taruguito muchachos listo este es un arbolito obviamente recuerden lo que les dije ahorita yo lo hice aquí vemos más o menos lo que es una perforación cuando yo utilizo un ensamble con tarugo muchas personas se quejan vea Camilo pero es que ese mueble se queda moviendo ya con el tiempo empieza a moverse claro porque el tarugo cuando ensamblan con tarugo en cualquier proyecto de madera el tarugo empieza a ceder empieza a girarse empieza a moverse y empieza a salirse cuando cuando utilicen tarugo los muebles digamos listos para armar que vienen con tarugo o minifix deben de ir acompañados de pegante de madera por ejemplo este tiene pegante de madera eso no lo me toca espartirlo para sacarlo de ahí ya por dicho ya eso y ahí no lo saca nadie entonces si yo le pongo pegante de madera esto a ese tarugo y hago la unión y hago la unión y hago la unión vea que también tiene la perforación y hago esta unión mejor dicho eso de ahí lo dejo prensando cuánto les dije veinticinco minutos veinticinco minutos dejo prensando esta pieza de esta con el pegante de madera y la espiga y eso de ahí no lo suelta nadie no lo suelta nadie muchacho listo o sea que queda una queda un ensamble que aguanta estructuralmente bastantico entonces miremos acá va a tratar de desbaratarlo aunque ya casi está mejor dicho más armado que un berraco vamos a apagarle esto que vaya a encalambrar dios mío por favor que no me encalambre vamos a tratar de desarmarlo muy bien vamos a pasar esto por acá perfecto y nos venimos vamos a quitar estas lucecitas que estaban puestas ahí como para empezar la clase para mostrarles ya el arbolito terminado este árbol obviamente no tiene tanta estabilidad porque lo que les expliqué ahorita partí un bolichito en dos para poder hacer la clase y obviamente así es más complejo antes cuando ustedes vayan a acabar la navidad de una tan y tiren al balde tan y tiren al balde de la navidad de una eso es de una que lo desarman vean facilito vamos a ver si lo alcanzamos a desbaratar todito para que lo alcancen a ver lo fácil que es de guardar después porque pues guardarlo así completo pues ya no tendría ningún atractivo ya no tendría ningún atractivo los emprendimientos carpinteros muchachos vean los adornos de navidad en diciembre a veces que navidad en el taller ah que no estamos haciendo nada en el taller ahí tienen para que organizen y y aprovechen el tiempo y hagan platica y hagan platica a los sobrantes del taller muy bien falta este de acá arriba entonces voy a empezar a desbaratar voy a ver si me da por acá abajo primero vean para que quiebra le digo pues jejeje pero es por lo que les digo es por lo que les digo muchachos porque la primera tablita la quitamos porque no tenía pues más madera para hacerlo entonces mire que la eso quedó pegado de nada y un hilito vean eso está pegado de un hilito es que yo nadie como no se nos ha partido pero si ustedes lo hacen en este listón de 4x4 que les enseñamos acá ya con el listón de 20 milímetros o de 25 ya les va a quedar espectacular como dicen por ahí muy bien vamos a quitar este corazoncito de arriba también para esto aquí va otra parte otra espiguita que lo sostiene arriba y ahí ya empieza esto mejor dicho ey y ay ya y ay vean como va a salir allí Silvia Silvia velo velo sácalo allí para que vean como sale allá 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 vea ahí vieron el palito la espiga también la pueden dejar pegada de una vez con prema coli, vean como voy a doblar este veanlo, veanlo, veanlo acá veanlo ya este me va a doblar acá la partecita del árbol vean ya se puede ir acá para el guardado esta de acá también la quito, la retiro y esta también vean, piso acá y la jalo ahí también vean ahí guardo la otra partecita del arbolito esto ya cumplió su tiempo de prensado seguramente mañana terminará el curado acá este se me quedó con la espiguita entonces es mejor dejarles estas espiguitas vean acá metidas con pegante de madera aplican el pegante de madera ahí y ahí queda listo ahí tienen el arbolito van y lo guardan allá debajo de la cama y no les ocupa los dos metros cuadrados que ocupan un arbolito como este cuando se ha guardado vean ahí tienen y es maderita ya saben pues muchachos preflex premacol 50 m30 o preflex madera no vayan allá a la tienda de donde venden la madera la perretería no vayan a pedir como le dicen por ahí a veces colbón para madera no pidan preflex madera siempre preflex madera para realizar los ensambles en madera o los empalmes de proyectos de carpintería nos vemos no 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 Gracias por ver el video.